Hola a todos, yo soy Susi del canal Susibel y este es mi video para participar en el concurso de los NYX Face Awards México. En el video van a ver cómo hago un maquillaje que en realidad es inspirado en un cuadro de pintura y ese cuadro lo pinta mi mamá, es un cuadro que a mí me gusta muchísimo porque mi familia ha sido siempre un gran apoyo para mí. Gracias a ellos he tenido la oportunidad de conocer y experimentar con diferentes formas de expresión artística para dar a entender qué es lo que yo siento, qué es lo que yo pienso. Mediante la pintura, el óleo, inclusive la talla de madera o el dibujo, ellos me han enseñado cómo poner un poquito de mí en cada cosa que yo hago en mi vida y creo que eso es algo muy importante, que sea lo que sea que tú hagas, que sea algo que te gusta y que sea algo a lo que te estás entregando para hacerlo lo mejor posible y expresar eso que tú sientes de la manera más clara, en este caso creativa, en base a un cuadro que pintó mi mamá y bueno, ella también es quien me enseñó a maquillarme cuando yo era más pequeña. Es un agradecimiento a ella y a toda mi familia y por supuesto también quiero agradecerle a todos ustedes que me han apoyado en mi canal, que me han alentado a participar en este concurso. Espero que les guste mucho este maquillaje y que disfruten el video, así que sin más preámbulo yo las dejo con el paso a paso. Antes de comenzar con este maquillaje voy a enseñarles rápidamente el boceto que hice de lo que voy a estar pintando. Primerísimamente voy a estar aplicando un corrector de color en tono verde para disimular un poquito las mil y un rojeces que tengo en el rostro y en mi pecho. Después voy a aplicar también un primer a base de silicona y esto va a hacer que tenga una superficie más lisa donde pueda trabajar y bueno, una vez que empiece a aplicar los colores y las sombras va a hacer que todo quede con un efecto como muy suave, como si lo hubiera hecho con pinturas. Con un lápiz color hueso voy a hacer un borrador de los dibujos que voy a estar usando para pintarme y bueno, darme una noción de las dimensiones que voy a estar manejando. Y como voy a dibujar flores busqué imágenes en mi celular para darme una noción de más o menos cómo van a ser. ¡Hola! Ahí estoy yo. Después de mi fructífera búsqueda de imágenes voy a hacer algo así como unas líneas para representar las flores que voy a estar dibujando. Busqué imágenes de todas las flores que voy a dibujar, así como alcatraces, zempasúchil y bueno, todos mis intentos de flores que voy a estar haciendo. Para empezar con el maquillaje voy a utilizar este Jumbo de NYX en el color Milk, que es un color blanco y voy a tomar un poco de producto y lo voy a mezclar con sombra gris y sombra café que yo le rasqué para que se hiciera polvito y lo voy a mezclar con el mismo Jumbo con la parte de atrás. Y bueno, no importa si no queda un color parejo, yo lo quiero así porque voy a estar haciendo un empedrado y lo voy a aplicar con el mismo Jumbo ya que en realidad no sabía con qué aplicarlo. Y bueno, lo voy a aplicar a toquecitos. Mi cámara no grabó eso, pero ustedes no se preocupen, yo igual les enseño cómo lo hice. Y bueno, yo tomé producto del godete, como pueden ver en el video, y lo apliqué a toquecitos en toda el área que yo había marcado desde antes y así lo hice hasta llenar todo. Como les decía, yo lo aplico a toquecitos y ahí se ve la línea blanca que yo marqué con el mismo Jumbo, pero estoy pintando encima de él para difuminar los bordes. Tomando un poco más del Jumbo de NYX, voy a mezclarlo con una sombra anaranjada y con el mismo café que utilicé antes para crear una mezcla y empezar a trazar los bordes de los jarrones que les mencioné antes y bueno, empezará a dar un poco más de dimensión y forma a este maquillaje. Usando la sombra negra de esta paleta de Love in Paris de NYX en el tono je ne sais quoi, voy a empezar a marcar las piedras. Una vez que ya marqué las piedras de una forma muy general, voy a utilizar el café mate de la misma paleta de antes para empezar a difuminar los bordes de la pintura gris y empezar a añadir profundidad. Esto se lleva su tiempo, así que ustedes con calma y bueno, una vez que esté listo el borde café, voy a utilizar el color negro para darme aún más profundidad. Con el delineador en gel de NYX voy a empezar a marcar más los bordes de las piedras, ahora sí dejando algo así como un espacio, por así decirlo, entre cada piedra y eso lo voy a rellenar de negro, ya que usualmente en un empedrado pues no están súper pegadas las piedras una a la otra y bueno, todas son de tamaños diferentes como pueden ver y no es nada muy específico, es solamente como yo iba viendo las piedras que iba haciendo. Ahora que las piedras están hechas, vamos a retocar los bordes con sombra negra para difuminarlos más. Para ir dando dimensión a las piedras voy a utilizar una sombra gris más clarita que el tono que resultó como base para el empedrado y bueno, voy a ir rellenando cada una de las piedritas con una brocha chiquita y con ese color para ir dando dimensión. Ya que hice eso, con esa misma brochita voy a tomar el color café oscuro que utilicé al inicio para empezar a hacer el sombrado alrededor de las piedras y bueno, eso va a empezar a darle como una dimensión y como un efecto verdadero de empedrado. Y ya que estoy contenta con el sombrado que hice con el color café, voy a proceder a utilizar la misma sombra negra de la paletita que les mostré antes y voy a sombrar aún más cada piedra. Todo esto es al tanteo conforme yo fui viendo el empedrado y como fui queriendo que luciera. Con un café clarito de subtono anaranjado voy a empezar a rellenar los jarrones y como pueden ver queda un efecto como muy suave, como les digo, eso es lo que yo estoy buscando que quede como hecho con pinturas pastel y bueno, voy a rellenar cada uno de los jarrones y como ustedes podrán ver en el video, los jarrones que están como en los extremos son los más difíciles porque la verdad yo ni siquiera podía verlos bien. Hasta ahorita que estoy editando el video puedo ver como mejor el ángulo y lo que yo estaba haciendo. Al pintar cada jarrón estuve tratando de respetar el centro ya que es el punto de luz y esto va a ayudar a añadir dimensión. Ahora con una brochita gordita y angular voy a tomar un café más oscuro para marcar aún más los bordes de cada jarrón. También estoy sombreando el borde inferior de cada uno y bueno, esa parte recuerden que no es totalmente redonda ya que se apoya en el suelo. Así es como van quedando los jarrones, a mí me está gustando mucho el resultado y bueno, después para darles aún más volumen voy a utilizar una sombra en un tono hueso y voy a utilizar el tono I have a headache de NYX. Es una sombra mate y voy a estar aplicándolos en el borde de cada uno de los jarrones con una brocha muy delgadita y esto me va a ayudar no solo a dar volumen sino también a marcar el borde de cada uno de los jarrones para que no se confundan entre ellos. Quería que el borde se notara más en cámara así que decidí utilizar el lápiz en color beige que utilicé al principio y como toques finales de volumen voy a volver a tomar la sombra café de la paletita Love in Paris y bueno, con una brocha planita y delgada la voy a humedecer, voy a tomar un poco de la sombra y voy a repasar los bordes por dentro de la línea blanca de cada jarrón para darle más volumen y vamos a hacer la sombra de los jarrones con un poco de color gris y negro para después seguir con el tallo de las flores que vamos a estar dibujando usando diferentes tonos de verde y bueno, yo me voy a aplicar mi base antes de seguir pintando florecitas y tallos y bueno, voy a aplicar una BB Cream en realidad y un poco de corrector para disimular mis enormes ojeras e iluminar un poco la zona T de mi rostro. Una vez hecho esto voy a continuar pintando florecitas en diferentes tonalidades de rosa, unas más claritas, unas más oscuras para que no se vean todas iguales y no podemos olvidar el puntito amarillo en el centro de cada flor. Recuerden que para que un maquillaje salga súper bien no pueden faltar las caras extrañas y bueno, ahora siguiendo con el próximo jarrón voy a hacer otra vez los tallos y voy a empezar a hacer los alcatraces. En este caso voy a empezar haciendo los bordes en amarillo pero las flores van a ser rojas las cuales voy a rellenar después. Como pueden ver hice otras flores chiquitas en tono blanco y rosa clarito y ahora estoy haciendo los alcatraces que estos iban a ser blancos y como pueden ver son algo así como un corazón alargado medio chueco. Y para el último jarrón voy a estar haciendo flores de cempasúchil utilizando diferentes tonos de naranja y amarillo para darle dimensión haciendo pequeñas pinceladas muy dejo. Así es como va quedando el maquillaje y creo que se ve súper bonito. En realidad este maquillaje está hecho más bien como para verse de más lejos porque creo que se pueden apreciar más las cosas a grandes rasgos. Para el maquillaje de ojos utilicé el jumbo de todo el video en color blanco y apliqué el color cafecito claro de en medio de la paleta en todo mi párpado móvil. Luego utilicé ese tono clarito que les acabo de señalar en el tercio interno del ojo y para crear profundidad en la cuenca utilicé el café medio mate de esa misma paleta que es el que he estado usando a lo largo del video. Para iluminar el hueso de la ceja y la parte interna de mi ojo utilicé ese color clarito y brillosito de la paleta y bueno rellené mis cejas fuera de cámara y para la línea inferior de las pestañas estoy utilizando el color amarillo y naranja que también utilicé para hacer las flores en mi rostro y en la cuenca se me olvidó mostrarlo en cámara utilicé también el color morado de esa misma paleta de NYX. También fuera de cámara me apliqué las pestañas postizas y el rímel y notarán que la iluminación cambió y esto es porque la verdad el día se me fue, pero bueno estoy utilizando el mismo color café de la paletita de NYX para hacer los contornos en todo mi rostro, en la nariz, en los pómulos, en todo y así puedes usar la misma como gama de colores. Y como iluminador en el rostro estoy utilizando el mismo que utilicé en la parte interna de mis ojos, es uno que está en una esquinita de la paletita de NYX. En la parte central de mis labios apliqué un poco de yumo morado y encima de eso apliqué un gloss rosa. Y así es, el peinado lo grabé después, pero les voy a enseñar cómo se hace. Básicamente es con dos mechones, pero es mejor si lo hacen con el cabello suelto ya que estaremos tomando cachitos de nuestro cabello suelto y bueno no es una trenza sino que solamente son como dos tiras y las vamos a ir enredando mientras tomamos tiritas de cabello hasta llegar al otro extremo y una vez hecho esto vamos a llevarlo alrededor de nuestra cabeza por debajo para asegurarlo con un pasador. Se ve súper súper bonito con cualquier tipo de cabello que tengas y es algo muy sencillo de hacer y muy rápido y te ves bien arregladita en 5 minutos. Ahora sí con el peinado y el maquillaje listos vamos a ver el look completo. Así es como hice el maquillaje y también como hice el peinado. Como pudieron observar en el video, sí fue algo elaborado, pero a mí me encantó el resultado. Es la primera vez que yo hago un maquillaje artístico. Fue muy divertido y creo que de ahora en adelante voy a tratar de hacer más videos de este tipo. Así que espero que les haya gustado mucho, que lo hayan disfrutado y bueno, si fue así recuerden darle manita arriba que eso me ayuda un montón y también si les gustaría ver videos nuevos pueden suscribirse en el botón que está aquí abajito, es gratuito y así ustedes van a poder ver cada vez que yo subo un video nuevo. Y si desean estar más en contacto conmigo recuerden que tengo mis redes sociales que yo por aquí se las dejo en pantalla. Es Twitter, es Snapchat y es Instagram y pueden seguirme por todas esas para estar más en contacto. Ahora sí, eso es todo por ahora. Muchísimas gracias por pasar a ver el video y nos vemos pronto.